Buenos días amigos de la Cruz TV, nos conectamos a través de nuestra plataforma digital, seguimos dándole seguimiento a esta importante noticia acá en el sector de la frontera de Peñas Blancas, en estos momentos se mantiene cerrada la frontera, continúa el cierre completo de la frontera norte de Peñas Blancas, es importante destacar los cuerpos policiales en estos momentos acá en el sector de Peñas Blancas, tanto del lado costarricense como del lado nicaragüense, hace poco realizaron relevo los que son los oficiales antimotines de la policía nicaragüense, estamos en vivo, paralizada la frontera a esta hora, este es el ambiente, la gente todavía sigue a la espera, sigue más gente en lo que es el sector de migración acá en Peñas Blancas, pero así se encuentra la frontera norte a esta hora, completamente paralizada, usted observa lo que está pasando en este momento a través de nuestro Facebook Live, todo el acontecimiento de lo que pasa en la Cruz Guanacaste, dentro de la frontera de Peñas Blancas y por supuesto que nosotros dándole el seguimiento a la noticia, así está Peñas Blancas, buenos días a todos nuestros seguidores una vez más, los que nos siguen fuera y dentro de nuestras fronteras, muchísimas gracias por seguir nuestra plataforma digital, le invitamos a darle like, compartir nuestras publicaciones y en estos momentos Peñas Blancas, frontera norte, así se mantiene, estamos a la expectativa de qué va a pasar y nosotros estamos por supuesto que detrás de la noticia, en estos momentos Peñas Blancas paralizada completamente, no se sabe las acciones que van a tomar el gobierno de Nicaragua en este tema, todavía esto es un tema que va a depender de Nicaragua, no es un tema que depende de nuestro país Costa Rica, sino sumamente de el hermano país, pero por el momento paralizada a la frontera, ya se inician las largas filas de trailer, de contenedores acá en el sector de Peñas Blancas y lo que las filas están a 3, 4 kilómetros de Peñas Blancas hacia el sector de las vueltas de la Cruz Guanacaste, seguimos llevando el reporte a usted para que se mantenga bien informado, por supuesto que a través de nuestro medio, no especule, véalo a través de nuestra plataforma digital, siempre el servicio de todos nuestros seguidores y les saludamos desde Peñas Blancas, estaremos atentos a qué va a pasar hoy en el transcurso del día, qué disposición tendrá el presidente Ortega respecto a esta situación, no tenemos respuesta todavía de parte de funcionarios a los cuales le hemos consultado, sin embargo se mantiene completamente cerrada la frontera en estos momentos, paralizado el transporte de carga pesada y los nicaragüenses todavía siguen a la espera de poder ingresar a su país, también es importante destacar que anoche llegó otro grupo, así que de nicaragüenses que intenta pasar, sin embargo este grupo está en el sector de migración de Peñas Blancas que ya en cualquier momento nos estaremos desplazando para ese sector para que usted observe, esta gente tiene 4 o 5 días prácticamente hoy, bajo lluvia, bajo sol, sin comer, es lamentable lo que se está viviendo acá en Peña Blanca Frontera Norte, seguimos en vivo, este es el reporte hasta ahora, les saludamos, somos La Cruz TV, para que usted se mantenga conectado con nosotros.